Hola que tal en esta tarde, pues un día como hoy nace la inquietud de escribirle algo a mi niño pequeño a Anthony, Anthony David al cual quiero expresarle por medio de esta canción lo maravilloso que es tener un hijo tan lindo como él le doy gracias a Dios primero por ese bebé tan precioso y es por eso que nace la canción Terruño de mi vida y esta canción va dedicada para ti Anthony que a casa llegarías, no se me ocurrió tan cosa, que gritar de alegría pedacito del cielo, siempre te voy a amar maravillosos son mis días, eres quien alumbra mi existir tú el que arruño de mi vida, Anthony David maravillosos son mis días, eres quien alumbra mi existir tú el que arruño de mi vida, Anthony David te voy a decirte el жизни de ti maravillosos son mis días, eres quien te voy a amar ridícula si pienso que no tienes que instantáplane te voy a amar alegría eres tú a quien quiero bendición de Dios maravillosos son mis días eres quien alumbra mi existir tú el carruño de mi vida adonida bien maravilloso son mis días eres quien alumbra mi existir tú el carruño de mi vida adonida bien tú el carruño de mi vida adonida abril carruño de mi vida adonida Gracias por ver el video.